Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de estos premios empresa, en este caso los de 2024. Es un honor dar la bienvenida, como no, también dar la bienvenida a Tecnopark y Motorland, que también nos acompañan sus gerentes hoy aquí. A todos los presentes institucionales y empresariales presentes en este acto tan importante. Agradezco especialmente la presencia de nuestra querida Mar Vaquero, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, y de los representantes de las instituciones y organizaciones empresariales. En el año 2020, hace 20 años, concretamente, había 133 establecimientos hoteleros y ahora, en el 2024, estamos hablando que hay 200. Un día importante para Alcañiz, para Tecnopark, para Motorland, día importante para los empresarios, día importante para reconocer a todos estos empresarios que todavía subsistimos y vivimos y compartimos la provincia, y la verdad que estamos muy contentos porque es el 20 aniversario, lo hacemos en Tecnopark, y tenemos que seguir sumando para seguir creciendo en la provincia. A mí lo más importante de este acto es, estamos hablando de las empresas, vamos a premiar cinco empresas que al final son el espejo de las empresas que tenemos en la provincia de Teruel. Lo importante de las empresas, al final lo que tenemos que hacer es intentarlas apoyar al máximo. Vemos que hay mucho dinero encima de la mesa, al final este estado de bienestar que tenemos es producido gracias a las empresas, y lo que le pedimos a la parte política, a la parte que al final gestiona o que tiene que poner esas normas, es que piense y ponga en el centro a la empresa, porque al final esa empresa es la que va a generar ese tejido de trabajo, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Porque efectivamente el tejido empresarial español está formado por pymes, por micropymes, casi tres millones de empresas, generan once millones de empleos, y por lo tanto la columna vertebral de todo el empresariado español son las pymes, y en Teruel tenemos 10.000, 5.000 autónomos. Nos mueve la ilusión por permanecer en una tierra de sueños. Somos referente de banca de proximidad. Apoyamos al medio rural, así como al resto de sectores económicos, bajo una premisa de sostenibilidad con el medio ambiente. Con este premio semilla de este año 2024, que no solo es que ha destacado en las redes sociales, hace mucho más, ahí le tiene. Muy merecido este premio semilla de la Caja Rural 2024, va para Rural Metal, les van a conocer, lo va a entregar David Gutiérrez, director general de Caja Rural de Teruel, a Mario Sierra, CEO de Rural Metal, y a Miguel Díaz, gerente de Cerrajería Díaz. Queridos amigos, distinguidos miembros del jurado y apreciados asistentes, es un honor estar hoy aquí, recibiendo el prestigioso premio semilla de Caja Rural de Teruel, en nombre de Rural Metal. Este reconocimiento es un testimonio del arduo trabajo, la pasión y el compromiso que todos los miembros de nuestro equipo han demostrado a lo largo de este emocionante viaje. Para esas empresas que llevan el nombre de Teruel al exterior, copiten además con las mejores, va este premio Empresa Teruel 2024 a la internacionalización. Ya lo han visto, es el Premio Empresa a la Internacionalización para la empresa Sebasa. Entrega Antonio Santa Isabel, que es el presidente de la Cámara de Comercio, y recoge Giuseppe Melli, CEO de Sebasa, y Alessandra Melli, que es la jefa del Departamento de Compras de Sebasa. Mi agradecimiento primero va al inventor y al fundador de la empresa, mi padre, Pascuale. Bueno, el reconocimiento es importante porque en poco tiempo, prácticamente en el año 2022, cerramos también la otra planta de Bacarice, el lado de Barcelona. Todo está concentrado aquí, con lo cual es reconocer que esto va a crecer, y hemos apostado mucho también por aquí, por Calanda, por Teruel, y creemos que hay buena oportunidad, siempre y cuando haya también soporte por parte de la administración, esto por supuesto. Y sin empresas de imagen y sonido, como la que va a recibir este premio, que entregamos a continuación es el Premio Empresa 2024 a la Innovación. Con más de 20 años en el ámbito cultural y del entretenimiento, estos dos apasionados por los eventos ponen todo su esfuerzo en dar lo mejor de sí mismo para que tu evento salga perfecto. Lo entregan Daniel Rey, director gerente del IAF, y Juan Ciércoles, presidente de la COE. Lo van a recoger Nacho Hernández, CEO de Audiopro Budéjar, y Alfonso Félez, director técnico. Alfonso y yo queremos agradecer con gran alegría este reconocimiento que recibimos hoy con la entrega de este premio a la innovación. Queremos dar las gracias a todas las personas del jurado que han pensado en nuestra empresa para hacernos poseedores de este galardón. Bueno, pues supone una ilusión, un avance, un reto, entre comillas, conseguido, pero también inesperado a la vez, porque al final, bueno, es una inyección de adrenalina para seguir más arriba, si cabe, ¿no? Representantes de esos negocios que son sinónimo de dedicar toda una vida y de hacer feliz a muchísima gente. Y para ellos es este premio a la trayectoria empresarial de este año 2024. Si de algo puede presumir Fonda Alcalá de Calaceite es, además de por su cocina, de su trayectoria que supera ya un siglo. La verdad que siempre es un honor recibir premios para los empresarios, más hoy en día, que la cosa está complicada. Y nada, agradecer también a nuestro equipo de trabajo, que sin ellos, como bien han dicho antes, no seríamos nadie, no podríamos desarrollar nuestra actividad diaria sin ellos. Y unánime va a ser el reconocimiento para el negocio que este año 2024 ha querido hacerse con este galardón. Tiene, además, doble celebración porque cumple 10 años, viene de la capital turolense y el premio Empresa 2024 es para... ...que tenemos sistemas que únicamente, bueno, hasta el momento, creemos que solamente tenemos nosotros. Premio Empresa de Teruel 2024, entrega el premio Mar Vaquero, vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón y recogen el premio Rubén Bellido, CEO de Limpieza Seltórico. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas y cada una de las autoridades su presencia en este acto. Agradecer también, como no, al Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Fomento, a la Cámara de Comercio de Teruel y, sobre todo, a CEPIME Teruel y a CEO de Teruel por el gran trabajo y esfuerzo que ponen en la organización de esta entrega de premios. Reconocer la entrega y reconocer el trabajo de todas aquellas empresas que sirven para construir la provincia de Teruel, generando oportunidades y dando también proyectos de vida. Bueno, pues un placer poder venir una vez más a Teruel a reconocer el trabajo de los empresarios de Teruel con estos premios Empresa Teruel. Y si hay algo en lo que coincidimos todos los que vamos a participar de una forma u otra en estos premios, es en reconocer la importancia de las empresas turolenses para construir y transformar una provincia como es Teruel y generar oportunidades. ¡Gracias!